a los intereses del pueblo ecuatoriano. Una nueva intervención al asambleísta Henry Cucalón. El pueblo ecuatoriano que como pocas veces está pendiente de esta sesión para saber quiénes son los legisladores que están para perjudicarlos o para defender sus derechos. Eso es importante saberlo. Ecuatorianos, la prosperidad no se construye con más impuestos. Peor si los quieren meter por la rendija, camufladas en una mal llamada y membretada ley de crecimiento. El bienestar no se obtiene atropellando la ley, los procedimientos en beneficio, eso sí, de unos pocos, de unos intocables y en gran perjuicio para las grandes mayorías. Por eso este manejo irresponsable tiene que ser rechazado con la firmeza que nos debe caracterizar a la Asamblea Nacional en defensa del pueblo ecuatoriano ante esta vil pretensión de castigar su progreso y por tanto su futuro. Para el primer informe nos presentaron informes y actas truchas. Ahora para el segundo nos presentan un informe de Paco Tilla, señor presidente de la Asamblea Nacional, caracterizado porque en el último momento se jugó al pepo con el mete y saca. Sí, señores, qué vergüenza. A punta de tropelías quieren engañar al pueblo ecuatoriano. Y lo peor es que por ahí balbucean de izquierdas y derechas personas que no saben si son direccionales de tránsito, pero que esta Asamblea sí sabe cuál es el vasallo que representa lo peor de esta Asamblea Nacional. En la Comisión no existió debate alguno. Se han emitido nomás ciertos informes. Dos actas, lo que constituye un tapetazo al procedimiento legislativo. Sí, señores, tapetazo. ¿Alguien puede creer que el empleo, la inversión nacional extranjera, la seguridad jurídica va a venir con este tipo de zarpazos legislativos? No, señores, seamos sinceros. Esto lo único que genera es desconfianza y a la larga recesión, más recesión de la que actualmente existe, propios de una fiebre impuestera de prácticas fracasadas. Pero vamos a hablar de lo que se ha quitado. Hablan de lo del Instituto de Seguridad Social, que como no dicen nada, instituto que le pertenece a los afiliados, a los que aportan, quisieron meterlo también por las tranqueras. ¿Usted cree que es olvido? Para que sea una entidad gubernamental, dependiente, como una jefatura zonal, como una subsecretaría. Pero bien, dicen que se les fue. Así como se les fue también una reedición del impuesto a la plusvalía, poniendo el impuesto a la transferencia de bienes, también se les fue. No voy a repetir la frase que dije en el primer debate. Ahora voy a decir que a lo mejor hubo exceso de vaselina en algunas partes. No, señores. Y el tema de la repatriación de capitales fomentando la impunidad, ¿qué creen que es así nomás el tema? No, señores. No, señores. Con el futuro del pueblo ecuatoriano no se juega. Y esto lo único que refleja es que quienes elaboraron esto o son indolentes o son incompetentes, señor presidente. El impuesto a la salida de divisas, que toda la vida lo hemos rechazado porque es el ingreso de divisas. Gran concesión, 2.5%, eliminando la capacidad de deducción. Ahora lo dejan como antes, con capacidad de deducir. Dice, dicen los compañeros, del ahogado, el sombrero. ¿Quieren que agradezcamos? No, señores. Para eso no estamos. Castigo permanente al pueblo, elevando los impuestos ahora a la telefonía celular. ¿De qué sirve que se le bajen los aranceles a estos aparatos tecnológicos que tanto utiliza la juventud si por otro lado le caen zarpazos y elevando impuestos que conspira contra el uso de estos bienes tecnológicos que a la larga favorecerá el empleo? ¿Sabrán los trabajadores que le están poniendo impuestos a las indemnizaciones con este tema al apuro? Trabajadores ecuatorianos, impuestos a las indemnizaciones. Esto es parte del popurrí de los impuestos que han querido pasar de agache el pueblo ecuatoriano. Esto por no decir la excepción del pago del impuesto a los dividendos a las empresas extranjeras. Gran mensaje que se le da a la inversión. Otro tema más. Clavar el impuesto a las ventas. Yo me pregunto ¿de qué sirve eliminar el malarado anticipo del impuesto a renta coincido? Renta ganada, renta pagada. Si por otro lado le pones impuestos a todo tipo de ingresos pero dicen que es solo por tres años. Y por ahí dicen que hay algunos empresarios o empresarios, no sé, que dicen que están de acuerdo. Claro, ¿a quién creen que le van a trasladar estos costos? Y ya van a decir que después de tres años porque es temporal la contribución. ¿Ustedes creen que los precios van a bajar? No, señores. ¿Quién es el perjudicado? El pueblo ecuatoriano. Lo que más necesita la economía no es elevar y más impuestos. Más contribuyentes, que más personas sean parte del sistema tributario, que creen empleo y por tanto aportan al Estado y esos recursos serán invertidos en educación, en salud, en vialidad, en seguridad, en justicia y no en el tema de la farra estatal. Criticamos la discriminación del tema de la eliminación de las deducciones para las personas que ganan más de 100 mil dólares. No, señores, no es un tema de monto, no es un tema de 10 mil 500 ecuatorianos, es un derecho deducir. Si hubieran querido cobrarles más impuestos, de frente, porque lo que están diciendo es rebajándole el salario y aumentando los impuestos, ¿por qué no suben por la tarifa del impuesto a renta? Háganlo de frente, legal, más allá que yo no estoy de acuerdo. Eliminar la capacidad de deducir, más allá ahora que ahora le ponen de temas de enfermedades catastróficas porque no les queda otro, resulta un tema que va contra la Constitución de la República. Pero ahora incorporar un otro tema más. No termina ahí. Ahora ya no se para deducir el tema del 50% de las aportas del IES cuando se contraten más empleados. Es uno de los pocos incentivos positivos que existía. Pero no termina ahí tampoco. También se elimina a la mitad la deducción a las micro, medianas y pequeñas empresas. Es decir, el golpe al empleo y al emprendimiento es fulminante, señor presidente. Ahora bien, vamos a un tema que le preocupa mucho a mis compañeros asambleístas. El tema de la autonomía del Banco Central. Autonomía sí, repito, libertinaje jamás. Qué raro que los que propician ahora el relajo en el Banco Central son los mismos que propiciaron su destrucción en los años 90. Los mismos de las leyes Champán. Los mismos que se fueron a sus exilios políticos y otros burocráticos. Los mismos que ahora fungen de asesores pero actúan como lobistas de Zaguán porque eso es lo que son y tratan de mentirle a la gente del Champán ahora le quieren dar al pueblo un trago un cóctel envenenado señores con el tema financiero con el tema de la desregularización del sistema financiero. ¿Qué queremos? La pesadilla de los 90 el estatismo pasado esos extremos no nos llevan a ningún lado señor presidente. Ahí veo que quieren dividir votaciones que le han bajado algún tema. subsiste la preocupación del debilitamiento institucional de la superintendencia de bancos no lo dice Oyo lo dice la titular de la entidad resulta ser que le merman su capacidad de control sobre los grupos financieros solo si existe un banco ahí si no quieren hacer un control light a través de la superintendencia de compañías. Manifiesto mi desacuerdo en aquello. Señores la regulación en favor de los que menos tienen de los perjudicados para evitar que cierta banca abusiva siga cometiendo tropelía algunas para nosotros debe ser una obligación no una táctica para conseguir ciertos votos. Con esos antecedentes señor presidente no veo al compañero Castaniel que va a hacer un ejercicio de cordialidad cívica Homero hablabas de fijaciones está claro el respeto que nos merecemos entre todos hay que ser congruentes pero el pueblo que no sabe quién tiene fijaciones con quién a lo largo de este periodo todo el mundo sabe cómo ha sido el accionar pero pongámosle un coto a esto correcto el pueblo espera mucho más de nosotros no esperamos que caigamos en el albañal más allá que no vamos a dejar pasar ni una de las ofensas y ni una de las ofrentas señor presidente señores legisladores es momento de actuar en base al sentido común y al mandato del pueblo ecuatoriano que nos obliga a actuar con responsabilidad y en defender siempre el interés general y denostar de los intereses particulares esos que quieren pasar de agache a hurtadillas por fuera siempre del radar que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo y para eso la ley nos faculta a que este mamotreto legal pueda ser aprobado o negado la actuación en base a la ley jamás será o podrá ser considerada un delito el pueblo nos exige que tomemos decisiones que demos la cara por eso ratifico la moción presentada por el asamblista Almeida de negar de conformidad con lo previsto en la constitución en la ley de la función legislativa este proyecto de ley claramente impuestero y confiscatorio pero señor presidente quiero ser enfático en algo como todos sabemos que aquí la treta la argucia ha sido pasarlo por el ministerio de la ley en primera instancia en la comisión pero sin descartar lo que sucede hasta hoy día hasta las 12 de la noche por eso llamo al pueblo ecuatoriano a estar más atentos que nunca si alguien cree que esto se tiene que aprobar voten si alguien cree que esto tiene que ser negado voten pero lleguemos a una resolución para evitar que el ministerio y la ley ese bendito mendrete sea lamentablemente el entierro final de esta asamblea eso sí desde ya mencionamos que en el caso no supuesto consentido de que eso suceda en aplicación a la constitución y a la ley procedemos inmediatamente al trámite de la derogatoria de esta ley impuestera y también el inicio de los trámites pertinentes para el establecimiento de las responsabilidades políticas que hubiera lugar por semejante transfasía aquí en la asamblea nacional señoras y señores gracias